Mirá, acá es Ezequiel Azum, dice aguante la voz Víctor Valdés y te manda unos aplausos gigantes. El gran abrazo, gracias Eze por estar y por acompañarnos. Un abrazo grande a Julián Alegre y a Ezequiel Azum, que me hacen reír. Gracias chicos por participar, eh. Mirá, acá es Ezequiel Azum, dice sí, Pitavino metió el gol en la final de la quinta división. A ver, mirá, acá es Ezequiel Azum, desde el chat nos dice que hashtag quiero la de boca. Y te aborda son tendencias en Twitter. Mirá vos. Mirá la gente del chat. Qué bueno, bien la gente acompañando. Muy atento, Ezequiel, muchas gracias de vuelta. Gracias por estar y acompañarnos. Sí, Ezequiel Azum, que nos redondea, dice hashtag reserva de EPF, octava tendencia y hashtag quiero la de boca, sexta tendencia, todos prendidos. Ezequiel Azum, que está full con Twitter, dice que es tendencia, tercera tendencia en Argentina, hashtag quiero la de boca.